Por ejemplo, que ocurrió ayer en la jurisdicción de la Comisaría 53 San Miguel, donde hubo un allanamiento de tres viviendas, buscaron evidencia, se había robado. Este domingo, hace 15 días, un local de Padel, entraron en la cantina hasta el bicicleta y llevaron. Y quedó registrado en imágenes del circuito cerrado, con antelación ya hubo una persona detenida y ayer se le detuvo al segundo supuesto autor, que sería Ramón Rivero Espínola, de 25 años, con varios antecedentes. Ya con antelación, como dije, ya estuvo detenido Ricardo Oviedo en el puesto policial 24 de junio, mejor dicho, en San Lorenzo. Ahí está, imágenes del circuito cerrado, en el momento en que presuntamente estaba llevando ya el autor, el biciculer. Ahí las fotografías del allanamiento de la vivienda y ahí también imágenes del circuito cerrado, en donde se observa muy bien que estaba alzando el biciculer en un vehículo. Y estas dos personas ahí está. ¿Ese vio biciculer en el montante allá? ¿Ese vio biciculer en el montante allá? Sí, ¿verdad? Quería refrescar su bebida. Pero nadie estaba en el lugar, nadie estaba en la cancha. Ahí es lo que me cuesta creer. O sea, entró, aparte movió solo un biciculer. ¿Entre dos estaban? ¿Entre dos? Sí. ¿En un auto? ¿En un auto? Sí, en un auto, entre dos. Sí, porque son dos personas detenidas con antelación, hace ocho días que se le detuvo a uno de los presuntos autores y ayer, durante el allanamiento, al siguiente supuesto autor. ¿Y cuánto cuesta un biciculer? Tres millones y medio por ahí. ¿Por ahí? Sí. Además, estamos hablando de vaso, de pala, todo. Estamos en una no... Ah, varias cosas. Sí, varias cosas. ¿No es solamente el biciculer? Sí, no solamente el biciculer, sí. Es así. Qué loco. Y bueno, vaya. Y este tema, vamos a... Estábamos precisamente en la zona de Fernando de la Mora, en el límite prácticamente con San Lorenzo, sobre la avenida Mariscal López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!